¿Qué es la reforma económica? ¿Qué es la reforma económica? Que hay una gran diferencia cuando en una familia los padres de familia están involucrados en el rendimiento que alcanza sus hijos. Sin embargo, en una encuesta que se realizó en 2010 por parte de la Secretaría de Educación de la Ciudad de México, se encontró que en promedio apenas el 50% de los padres de familia participan activamente en la educación de sus hijos. Y reconocieron, la gran mayoría de ellos, que les gustaría participar más. ¿Cuál es la principal causa que ha alejado a los padres de familia de la escuela? La segunda causa es la existencia de cuotas voluntarias que cada vez en la práctica son más obligatorias. El Instituto Nacional de Evaluación Educativa estimó que para 2010 las cuotas de los padres de familia ascendieron a 6.380 millones de pesos. Un promedio de 690 pesos al año por familia en el 97% de las escuelas de nuestro país. Pero hagamos una reflexión, ¿por qué existen las cuotas? Es una omisión, la existencia de cuotas, es la omisión del Estado mexicano en darle mantenimiento a la infraestructura escolar. Y esa omisión es sustituida por la coordinación, participación de los padres de familia. Veámoslo en números. En México, apenas el 8% del presupuesto total se destina a materiales y a gasto de capital. En Finlandia, uno de los ejemplos más recurridos de educación, el 35% del presupuesto total se invierte permanentemente en mejorar la infraestructura y el equipamiento de las escuelas. El 30% del presupuesto en Corea o el 28% del presupuesto de Brasil. Es decir, si hacemos un cálculo, podríamos decir que en México se gastan 200 pesos por alumno en infraestructura al año en todas las escuelas del país. Y tenemos infraestructura educativa con muchas necesidades. Por mencionarles solo unos datos, aquí en la Ciudad de México, el 45% de las escuelas tiene más de 40 años en nuestra ciudad. Y más de 400 escuelas están en zonas de alto riesgo. Está comprobada el impacto que tienen las condiciones de la infraestructura en el desempeño, en el aprendizaje. El índice compuesto de eficacia que ha elaborado Mexicanos I señala como uno de los resultados más significativos el estado de la infraestructura. Las instalaciones físicas están correlacionadas positivamente con el aprovechamiento escolar. Por eso es relevante lo que se está haciendo el día de hoy. El Banco Mundial recomienda como una de las cosas que podría hacer, como una de las políticas que podría hacer nuestro país para mejorar el aprendizaje en el corto plazo, es fortalecer la infraestructura. ¿Qué sigue después de esta reforma? Que mejorar la infraestructura se convierta en una de las prioridades de la política educativa nacional. Eso es lo que tenemos que impulsar a partir de hoy. Que tengamos metas de mantenimiento, de equipamiento, porque la falta de mantenimiento genera también desigualdad. Por tanto, la reforma que hoy se aprueba, además de que tiene una gran legitimidad en que defendamos el principio de gratuidad en la educación en nuestro país, debe acompañarse de una política de inversión en infraestructura para que mejore el rendimiento escolar. Porque no olvidemos que las cuotas voluntarias son del tamaño de la omisión que ha tenido el Estado mexicano para darle mantenimiento a la infraestructura escolar. Muchísimas gracias, Presidente.